Bueno Sergio, hemos venido hasta Quirota para hablar contigo un poco sobre qué pasó ese 28 de febrero allí en Viña del Mar. Estábamos muy atentos al festival y a toda la bronca y la resistencia que montó la gente para que el mundo vea que ese festival no se daba en circunstancias muy normales para decir un nombre, sino que en Chile están pasando cosas. ¿Qué te pasó a vos ese día? Bueno, ese día a las 8.30, digo a las 20.30 horas, yo me encontraba registrando una detención al frente del Hotel O'Higgins en unos estacionamientos que hay mirando hacia el poniente, donde empieza la avenida Libertad, donde está el Hotel O'Higgins, hacia el otro lado. Un funcionario de fuerza especial estaba deteniendo a un joven y yo en ese momento me encontraba avanzando hacia el puente Libertad y decido cambiar lente, pasé desde el objetivo angular y decidí cubrir el enfrentamiento mano a mano que tuvo este funcionario con el manifestante en angular y cuando tengo la cámara, el ojo en el visor, con el otro ojo no alcanzo a ver un segundo y veo que me disparan con escopeta lacrimógena a otro funcionario, directo a mi pierna izquierda, como ven acá en la foto, que tengo súper hinchado. Eso fue hace exactamente más de una semana, el 28 de febrero a las 8, a las 20.30. El disparo me llega, las pistolas de lacrimógena disparan tres cartuchos, como de este porte más o menos, los cuales van a una muy alta velocidad y vienen calientes, vienen encendidos. Y estos me llegan aquí, que tengo un modetón, una marca, acá, aquí que me llega la rótula, el cual posteriormente tuve que ir a un servicio de salud a urgencia en el cual se revela a través del rayo X de que yo tengo una fractura expuesta que llega hasta la rótula dejándome dos fisuras dentro de la rótula y dejando todo unos dos centímetros hacia adentro como un triángulo, todos esos rotos hacia adentro hasta la rótula, atravesando todas las capas. Eso significa que tuve que pasar en la madrugada del sábado 1, sí, 1, no, 29, 29, porque año 17, 29 de febrero, en la madrugada a las 7 de la mañana tuve que entrar a pabellón a operación para que me hicieran puntos adentro en la parte muscular y afuera. En ese triángulo que se forma con el impacto. Este impacto cuando me llega, llega a la pierna y rebota de inmediato. Y en ese momento cuando me llega, me disparan y tuve que alejarme del lugar. O sea que no te desmoronaste, sino que pudiste salir cojeando, digamos, pero con tu propio medio. Exacto, tuve un dolor tremendo. Ya la segunda vez que me disparaban lacrimógena, la primera vez fue en enero para el... No, en febrero, para el cuarto, entre comillas, justo cuarto mes, 18 de febrero, desde el estallido que fue el 18 de octubre, en Valparaíso, y en la noche también me disparan en Plaza Victoria y me llevan a lacrimógena aquí, pero a una larga distancia. Entonces, esta, la segunda que me llega, me llega a menos de 5 metros, entre 10 y 5 metros. Esa es la distancia, es muy cerca. ¿Vos alcanzaste a verlo después, en el medio del estallido y del dolor, o el funcionario este, el carabinero, desapareció rápidamente? ¿O no te diste cuenta ya? No, con el golpe no me di cuenta y lo primero que hice fue alejarme del lugar porque el dolor era muy intenso en la pierna y con la adrenalina que tenía y igual el sector estaba con alta temperatura, decidí con esos recursos que tenía ya de sobrevivencia, desaparecer de ahí. Y inmediatamente tratar de buscar algún grupo de salud porque sentía que tenía un corte. Salgo de ahí, avanzo una cuadra por todo el Puente Libertad, y en el Puente Libertad Comuna Norte, allí, me levanto el pantalón y me veo que tengo lleno de sangre y que tengo un corte como de 2-3 centímetros. Y a veces los tengo con puntos. Y en ese momento es donde decido volver, y en la vuelta ahí me costó. Me costó mucho caminar, estaba cojeando. Y como pude, avancé, 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 salí del lugar, pero después al funcionario de Fuerzas Especiales nunca más lo oí. No, no estaba ya en condiciones para hacerle un seguimiento y ver dónde estaba. Aparte de que junto con él, que vino él solo, avanzando desde el sur hacia el norte, hacia donde estábamos nosotros, detrás de él venían más funcionarios de Fuerzas Especiales y carros. Claro. ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Cómo va a ser toda esta idea de la recuperación? Los médicos, en la urgencia me hablaron que tenía rota la rótula y que tenía para 4 meses sin hacer fotos, que estaba jodido. 4 o 5 meses que iba a estar en cama, que iba a estar en recuperación, pero que tenían que esperar la respuesta exacta con un traumatólogo y que me dejaban hospitalizado en el lugar. Eso fue como a las 1 o 2 de la mañana. Me dijeron, tú tienes que quedar hospitalizado y tienes que pasar a pabellón con traumatólogo a las 7 de la mañana. Y me quedé en la urgencia y de ahí me trasladaron a una sala y de la sala me trasladaron al box. Digo, me trasladaron a pabellón a las 7 en punto. Antes de eso, llega el traumatólogo a verme por primera vez que me va a hacer la limpieza quirúrgica, que es el protocolo cuando hay una herida expuesta. Te hacen una limpieza quirúrgica y te tienen 48 horas con antibiótico a la vena. Yo estuve hospitalizado todo ese fin de semana. Sábado, domingo y un lunes me dieron en el alta. Y el traumatólogo me dijo que no se me había desfasado la rótula, pero sí tenía una fractura en la rótula, la cual me iba a dejar mínimo un mes con la pierna inmóvil para que se pueda regenerar la rótula. ¿Cómo estás ahora? Como estoy ahora. Tengo que estar un mes con la pierna recta como se ve acá y yo la tengo muy hinchada. ¿Y te duele? Me duele. Estoy... Desde el momento que tengo el ataque hasta ahora, no ha parado de dolerme la pierna en diferentes niveles, pero nunca pierdo el dolor. Ahora, como ya estoy acostumbrado a este malestar, ahora es un malestar, pero un malestar que no se termina nunca. ¿Y te cuesta dormir, por supuesto? En la noche, el dolor, ahí empiezan los dolores en la noche. Y eso que ahora estamos en marzo, aún no está hace frío. Si esto me hubiera pasado en invierno, yo no sé qué hubiera pasado ahí conmigo. Para terminar, ¿por qué elegiste este tipo de... de militancia fotográfica? Porque esto es pura militancia, clarísimamente, cuando uno se pone en un conflicto como este y además se arriesga, pone el cuerpo. ¿Cuál es tu propuesta de seguir haciendo esto y de haber hecho esto hasta ahora, como un buen fotógrafo? Porque además hemos visto tus trabajos y los de Leandro y todo el trabajo que hace en el equipo y realmente a nosotros nos parece un trabajo de mucho mérito. Primero porque yo creo que cada persona tiene diferentes capacidades y cosas que aportarle al resto. Y mi manera de aportar es por medio de la fotografía que la aprendí entrando a la universidad, entrando audiovisual. Y yo cuando entro a audiovisual, yo no sabía que... en ese momento era más chico, no sabía qué iba a hacer con mi vida. Entré por presión familiar y allí conozco la foto, inmediatamente la fotografía. Dije, hay que darle un sentido, hay que darle algo que valga la pena y ahí es donde la ligo al periodismo, al fotoperiodismo. Y junto con el fotoperiodismo lo ligo a la contrainformación. para mostrar lo que está ocurriendo sin ningún tipo de línea editorial que solo busque ganar dinero, que es lo que buscan medios tradicionales, que es la venta, la mercancía de la información, sino que sea la información misma. Y que sea aquí y que sea además bien trabajada. Que sea de... Que se muestre lo que está ocurriendo allí y que además haya una cierta... una especie de... Bueno, eso es una visión más propia de la foto, una cierta equidad de lo que está ocurriendo allí, de que no esté privilegiando más gente, menos gente, sino que mostrar lo que está ocurriendo allí. Y yo siento que esa es la manera que yo puedo aportar a todos los procesos sociales que pasan afuera, a todo lo que está ocurriendo, a través de lo que he aprendido, adquirido en estos últimos años y llevarlo ahí, en imagen. Y una imagen que de verdad valga la pena, funcione y sirva, no solamente ahora, sino que sirva para una documentación más, en unos años más. y que ahora también tenga sentido, tenga... 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 tenga uso. Que se ocupe, que la gente la ocupe, que se difunda, que se difunda cuando yo estoy allí y veo que está ocurriendo algo que no corresponde y que otros medios no quieren mostrar que se muestre. ¿Por qué hay que tapar lo que está pasando ahí? Hay que detenerlo. ¿Tuviste solidaridad inmediata de los compañeros, de los colegas reporteros gráficos, de la gente que está en la profesión igual que vos? ¿Cómo puedo responder a esta pregunta? Bueno, si hablamos de colegas, solidaridad tiene que... a mí está más de decirlo que tiene que existir. tiene que existir entre... entre todos los colegas, ya sea para donde... estén... trabajando, es importante el apoyo allí. Y bueno, también... bueno, sí, sí, tiene que haber un... solidaridad ahí, de alguna u otra manera, entre colegas. Es importante porque... trabajar solo... después si te pasa algo... no sé. ¿Pero hubo una respuesta de la unión de reporteros y todo esto? Ah, ya. Ah, sí, sí, sí. No te preocupes, esto lo he dicho. Ya, ya entendí la pregunta. No, no, no. Ah, sí, un apoyo, sí. Tuve un apoyo... tuve un apoyo de inmediato de la unión de reporteros gráficos, que el gremio... no oficial, pero el gremio de fotógrafos, de reporteros gráficos en Chile, y a la vez también tuve también apoyo en Argentina y en otros lugares fuera de Latinoamérica, frente a mi caso, que es un caso criminal, que puede incluso, según la justicia, pasar con un cuasi delito de homicidio por la distancia que se efectuó el disparo, fuera de todo protocolo, ya que... según el protocolo que tienen estos tipos, todo esto debería lanzarse hacia el aire para disuadir manifestantes. Pero, ¿qué pasó? A menos de cinco metros me disparan directo a la pierna y me dejaron... ¿Te fusilaron? Me fusilaron y me dejaron dos meses aquí con la pierna estilada y sin poder ejercer mi oficio, mi labor. ¿Cuál es una... así como para que lo edita antes?